La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajé conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no te sanemos que esa que empieza ¿Cómo termina la sesión sin pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el cual, lancé este show, estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Estás suelto fan, por bombeado en OnlyFans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K, en tu PMWB No me la siento de atrás, nos ponemos que creer Nos jugamos JT, cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no te sanemos pieza por pieza ¿Cómo termina la sesión sin pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, no pongamos JT La fruta baja Cinco estrellas y al hotel Que siempre te interesa Nos jugamos JT, la fruta baja Cinco estrellas y al hotel Que siempre te interesa Nos jugamos JT Cinco estrellas y al hotel